No soy niña, no soy niña No, no soy niña, no, 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 no soy niña Amar, no soy niña Es niña Es niña Es niña El que está cantando Es niña Es niña Es niña El de pelo largo Es niña Es niña Es niña El que me está escuchando Es niña Es niña Es niña El que me está aplaudiendo Y él me responde No soy niña, no soy niña No, 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 no soy niña Amar, no soy niña Ponte quieto, cabrón El de rojo Es niña El de azul Es niña Es niña El de amarillo Es niña Color de rosa Es niña Y él responde Y él responde No, soy niña No, soy niña No, 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 no No, cállese Si es niña No, no, no soy niña No, 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 no Es niña El que está chupando Es niña El que está tomando Es niña El que me está viendo No, 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 no